Dime que hacer, quieres ver el deseo Con mi mamita de la casa, con mi mamita de la casa Soy una muñeca, soy un puñeco, soy un puñeco Yo quiero que brilla como yo en la tele Si no me lo quiero, no me perco ni dosis Ya me cuento uno que se vaya rando, si Ah, mi mamita, mi mamita, mi mamita, mi mamita, mi mamita Ah, mi mamita, mi mamita, mi mamita, mi mamita Tengo unas amigas, son de mentiras, con eso Para que ella te mía, tía, te cuida, no Si tú sabes cómo hace que ella es mentira, no la apuesto No me dejo para nada, porque se ha podido romper el paso Y pasa todo ese monumento Oye Me pregunto si eres tú sola, en la mano Y si vienes conmigo, chale, en la mano De tus soldados te sientas como el pátano Una vida como un piano Yo que estoy dando tus bráufes Yo que estoy dando tus bráufes Yo que estoy dando tus bráufes Yo que estoy dando tus bráufes